Buenas tardes, seguidores de Tiempo TV, soy Belki Sargueta y hoy nos vamos a junio, el sexto mes, el 2019, un año de reformas electorales, pulso entre el gobierno y médicos maestros, manifestaciones por todo el país, los hechos que describieron la historia de Honduras. Tiempo TV continúa su recorrido por los gestos del agitado 2019. Advierten y los ignoran, en junio Educación tomó la delantera diciendo que las audiencias de descargo para los participantes en las protestas de la plataforma de defensa podrían terminar en despidos. Anuncian la creación de más decretos PCM pero llaman a diálogo. ¿Y qué creen? Se presentaron dirigentes no reconocidos por la plataforma de salud y educación y con la credibilidad de sus gremios y los ciudadanos decidieron hacer su propia mesa de diálogo. La misma tensión se vivía en el hemiciclo legislativo donde la insurrección abarcaba la reestructuración, entes electorales y reformas al nuevo código. Mientras tanto, se aprobó el desembolso de 200 millones para el software de la nueva tarjeta de identidad. Con un tenso ambiente, Yarumela, La Paz, no cesó las protestas. Incapaces de contener la inconformidad ciudadana, los militares dispararon y mataron a Evelyn Corea de 14 años, que se convirtió en el rostro visible de la crisis. Los estudiantes de la UNA en cada campus se unieron a la lucha hasta que la policía militar, pretendiendo apaciguar las aguas, irrumpió violentamente en Ciudad Universitaria y disparó, hiriendo a los presentes. La acción fue criticada a nivel internacional y aunque hasta el mismo rector pidió investigación... Y luego llegó la fugaz rebelión de los excobras, ahora a Comando Tigres, negándose a actuar contra el pueblo e invitando a la policía a unirse. En 48 horas duraron los fusiles caídos y firmaron acuerdo con la Secretaría de Seguridad. Acuerdo que en el mismo mes y respetaron. Quitaron armas, reasignaron puestos, estrenaron director y empezaron a investigarlos. En materia de derechos humanos, Honduras dio de qué hablar. La ONU pidió nuevamente desmilitarizar las manifestaciones y la Oficina del Alto Comisionado les recordó que las Fuerzas Armadas no deben participar en asuntos de orden público. Ante un panorama desalentador, la reservada Conferencia Episcopal asumió su primera postura firme en torno a la crisis y en un comunicado criticó el papel de cada institución del Estado diciendo «basta ya», una postura que caló en la conciencia y generó opiniones. La economía para entonces empezaba a mostrarse afectada y los dedos señalaron a la vigente crisis sociopolítica. Pero el empresario Eduardo Facuzet expuso que la poca o nula llegada de inversiones no es nueva y se remonta a dos años atrás. Justamente en junio el transporte de carga, defendiendo los intereses de su rubro, se paralizó, obligando a otros sectores a suspender labores hasta que firmaron acuerdo. Mientras la crisis rondaba, el dengue atacó y ganó terreno. Tanto que el reporte de casos de dengue clásico y grave superó los 11.000 y las muertes llegaron a 35 confirmadas y más de 60 en espera de análisis. Salud decretó emergencia sanitaria por dengue severo en 12 departamentos. Y la líder de la plataforma, Suyapa Figueroa, destapó que la epidemia fue anunciada con tiempo y no tomaron medidas. Ya para ese instante los casos eran tantos que no había camillas suficientes para atender a los pacientes. En el sexto mes se registra la salida de Heidi Fulton, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, quien públicamente fue un gran soporte para el gobierno hondureño. Mientras se materializaba la pesadilla del sector cafetalero, en cuestionadas elecciones se eligió nuevo presidente en el ICAFE. Parecía que se había librado de la dictadura moderna de Asterio Reyes, pero todo apuntaba a que bajo la mesa se iría moviendo los hilos. El mes concluyó con las movilizaciones para conmemorar 10 años del golpe de estado de 2009. Mel Zelaya publicó su libro El Golpe 28J, donde contó su versión de la historia. En el mes siguiente, unos conflictos terminaban y otros apenas comenzaban. Los ojos de Honduras centrados por primera vez en las cárceles de máxima seguridad y la UNA. Acompáñenos con nuestro recorrido de los gestos del agitado 2019. Les informó Belki Sargueta. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.